A partir de ahora solo puede decir la verdad. Qué raro. Uy, qué colorada hermosa. ¿Qué decís en su ubicado? Nada, nada. Mirá al estúpido, ¿qué haces acá? La verdad, yo lo repartí a ver a tu mujer. ¿Qué? El sí, porque no me gusta que esté como un estúpido como vos. ¿Crees que te destruya? No, no vas a poder porque yo te destrozo. ¿Qué querés? A tu mujer. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Agustín, ¿por qué vas tan apurado? No controlo lo que digo. Todo lo que digo es verdad. ¿Pero qué estás diciendo? Ay, que te amo, Maite, que sos la persona que me hace muy feliz. Quisiera tener una familia con vos, perritos, hijos, todo. Ay, no te entiendo, Agustín. ¿Qué te pasa? Yo tampoco entiendo lo que me pasa. Pero, Maite, ¿por qué estás con el estúpido Rafael? ¿Tendrías que estar conmigo? ¡No! Pará, Agustín, no te pegues. Muchas cosas estoy diciendo. Maite, esta pizza es para vos. No, pero yo no pedí pizza. ¡Ya lo sé! Pero quiero que te la quedes. Todo te quiero dar, ¿entendés? ¡Aaah! Y no reparo de lo que te haré. ¡Aaah!